La clase pasada estábamos hablando de las providencias judiciales y dentro de esas providencias judiciales hablamos de que existían los autos que son de dos tipos, los de sustanciación y los autos interlocutorios, que existían las sentencias que son de diferentes clases. Entonces vimos que había sentencias declarativas, que había sentencias constitutivas, que había sentencias de condena, etcétera, etcétera. Y también vimos que había oficios. El último tema que tocamos fueron las sentencias y entonces empezamos a hacer esa clasificación de las sentencias y dijimos que existían de diferentes tipos y que se podían clasificar según los efectos en declarativas, constitutivas, etcétera. O según el momento, la instancia en la que se dan, se podrían calificar las sentencias como sentencia de única instancia, sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia. Vamos a tocar ahora el contenido de esa sentencia. Entonces vamos a hablar sobre cuál es el contenido que tiene la sentencia, qué es lo que hay dentro de la sentencia. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 280 del Código General del Proceso. Básicamente tenemos que decir que la sentencia consta de dos partes. La parte motiva y la parte resolutiva. Son las dos partes que integran la sentencia. La parte motiva, como su nombre lo indica, el juez debe expresar los motivos, las razones por las cuales se ha tomado la decisión. Y la parte resolutiva es la que contiene la decisión como tal. Cada vez que hemos leído una sentencia de la Corte Constitucional, nos damos cuenta de que primero hay todo un preámbulo donde nos dicen qué fue lo que pasó, cuáles son las razones, cuál es el análisis jurídico que se hace. Y luego después por allá abajo dice resuelve y entonces toma la decisión. Se declara exequible, se declara inexequible, etc. Toda esa primera parte es la parte motiva. Luego después de esa parte donde dice resuelve, que es la parte cortica, es la parte resolutiva. Vamos a ver el contenido de esas partes. Para ello tenemos que acudir al artículo 280. Dígame. La sana crítica, ¿cómo entra dentro de, en qué parte entra? ¿Se coloca en la motivación o en la parte resolutiva? Ya, denme un segundo, denme un segundo y ya nos metemos con eso porque ya lo voy a, ya voy para allá. Ojo pues, artículo 280, contenido de la sentencia. Dice, la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas. Primer punto. Entonces, el primer punto que tiene la sentencia es el análisis crítico de las pruebas. Cuando se habla de análisis crítico, se dice que el juez debe valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica. Desde el teoría general de la prueba y el derecho probatorio, uno ve qué es la sana crítica. Si de pronto alguno tiene dudas, no se acuerda sobre eso, me escribe aquí en el chat y con mucho gusto le comparto ya enseguida un documento donde se habla sobre la sana crítica. Para que usted recuerde, si no lo vio, lo aprenda, qué es la sana crítica. Digamos que básicamente la sana crítica uno la puede considerar como valorar las pruebas desde el punto de vista de la lógica, la ciencia y las reglas de la experiencia todos juntos. Porque mediante la lógica yo puedo determinar qué cosas son posibles o no son posibles. Mediante la ciencia también se puede determinar qué cosas son posibles o no son posibles. Y con el uso de las reglas de la experiencia, las costumbres, lo que yo he visto, lo que yo manejo en mi entorno, pues eso también me ayuda a valorar las pruebas de cierta forma. Es decir, ¿por qué hay personas que pueden reconocer si uno está diciendo mentiras o no? Porque esas personas a lo largo de su vida han tratado con muchas personas y empiezan a descubrir y a entender cómo con algún lenguaje no verbal las personas pueden determinar si está de acuerdo lo que está diciendo con la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacia dónde mira? Que si usted mira hacia arriba, que si usted lo está recordando. Que si mira hacia abajo, se lo está indicando. Que se empieza a sudar, que los movimientos que hace, que se toca la cara, que no sé qué. Entonces, esa clase de lenguaje no verbal genera que un experto, digamos, por ejemplo, una persona que entrevista a esos del FBI, que muestran en las películas cada rato que están entrevistando personas cuando se comete un delito, ellos puedan determinar por su experiencia, porque han entrevistado miles de personas, más o menos cómo se está comportando la persona diciendo la verdad o diciendo mentira. Entonces, la regla de la experiencia es eso, es la valoración de la prueba teniendo en cuenta todos estos criterios, los criterios de la sana crítica, los criterios de la lógica, perdón, los criterios de la ciencia, los criterios de las reglas de la experiencia, pero esto es pues de manera muy general. ¿Qué es lo que ocurre? El juez tiene que valorar todas las pruebas que se practicaron dentro del proceso y tiene que decir a cuáles pruebas les da credibilidad y a cuáles pruebas, por el contrario, no les da nada en absoluto de credibilidad. Tendrá que decir el juez entonces por qué razón no le dio credibilidad y por qué razón le da estas. Pero además de eso, uno de los principios del derecho probatorio que se le impone al juez es el de valoración conjunta. El principio probatorio de valoración conjunta dice que el juez, además de valorar cada prueba y decir a esta le creo, a esta no le creo, a esta sí le creo, además de eso, el juez debe valorar todas las pruebas en un conjunto y de esa manera el juez determina, valorándolas todas, cómo ocurrieron las cosas. Yo en teoría general de la prueba cuando hacía los exámenes en semestres anteriores casi siempre ponía el siguiente ejemplo. Juan era deudor de Pedro. Se encuentra que Pedro estaba en el mismo lugar donde murió Juan. Cuando se le requisa a Pedro, se encuentra que Pedro tenía un arma de fuego. Se le hace la prueba de absorción atómica en las manos a Juan y se puede demostrar ahí químicamente que la persona disparó el arma. Dentro de la autopsia se dan cuenta de que Juan ha muerto por un impacto de bala. Todas esas pruebas nos llevan a decir que Pedro lo mató, tenía el motivo, estaba en el mismo sitio, tenía un arma, la disparó. Pero cuando sacan la bala del cuerpo de Juan se dan cuenta que la bala es calibre 22 y la pistola que tenía Pedro es calibre 38. Ahí se nos rompió todo. Del virtuado. Sí, porque cuando las valoran todas en conjunto, cuando las valoran todas en conjunto, esa no coincide. Y las pruebas tienen que ser como los engranajes. Sí, tienen que encastrar unas con otras perfectamente. Con una sola que no, entonces ya no funciona. Ya el sistema se desarmoniza. Entonces, ahí el asunto. El juez a la hora de valorar las pruebas las tiene que valorar. Cada una de ellas y decir sobre cada una de ellas cuál fue la valoración que dio. Pero además debe decir el juez. Todas valoradas en conjunto cuál es la conclusión a la que lo llevan. Y no sería una valoración con las reglas de la lógica y de la sana crítica si a Pedro se le condena por el asesinato de Juan sabiendo que no podemos demostrar que Pedro sí lo mató. Sabemos que tenía una razón, era el deudor y no lo había pagado. Sabemos que está en el lugar de los hechos. Sabemos que disparó el arma. Pero el arma que tiene Pedro no es el arma homicida y el arma homicida no aparece en ninguna parte. Entonces, ahí es donde está el problema. Cuando valoramos las pruebas en conjunto es que se generan estas situaciones. Entonces, por eso el juez no basta simplemente con decir yo le creo a este testigo y a este no. Sino que además tiene que coger todas las pruebas en conjunto y valorarlas. Entonces, toda la valoración, la individual y la valoración conjunta, toda tiene que hacerse conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Listo? Pero esa es solo la primera parte de la parte motiva. Sigue más. Miremos el 280. Dice, la motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas. Es decir, si se le cree, si no se le cree. Además de eso, ¿qué tiene que contener? Los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. O sea que además de hacer la valoración de la prueba, el juez tiene que demostrar o tiene que enunciar los elementos jurídicos con base en los cuales él toma la decisión. Y mire que están mencionados en un orden específico. Esos son los fundamentos del derecho. ¿Qué es? La constitución, la ley, la jurisprudencia, la doctrina. La equidad, la costumbre. Esos son los principios del derecho. Entonces, el juez puede valorar todos estos para tomar una decisión. Por eso es que cuando uno lee una sentencia de la Corte Constitucional, usted ve que ellos hablan de diferentes principios. Hablan de la Constitución. Hablan de las leyes. Hablan, hacen una interpretación. Y dice que cuando esta norma dice esto, entonces se refiere a aquello. Entonces, que no sé qué. Y se hace toda una elucubración jurídica para poder darle sentido a lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando se hizo, cuando se discutió lo del matrimonio igualitario, las primeras veces que se intentó lo del matrimonio igualitario, se intentó aduciendo que el artículo 113 de la Constitución, del artículo 113 del Código Civil, vulneraba el 13 de la Constitución. Bueno, el artículo 113 del Código Civil decía, el matrimonio es un contrato, o dice, el matrimonio es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, y esa parte, hombre y mujer, era lo que se decía que eso vulneraba el derecho a la igualdad. Que no estaba de acuerdo con el artículo 13 que dice todas las personas nacen libres iguales y no serán discriminadas según el sexo, que lo dice la Constitución. Pero el legislador dijo, no, momentico, eso no vulnera la igualdad, porque es que esta clase de personas pueden hacer ese contrato, eso no tiene ninguna vulneración. Y recuerde que la igualdad no es que se trata a todos como iguales, sino que se trata a los que son iguales como iguales, y a los que son desiguales como desiguales. Entonces, todos los que sean hombre y mujer, todos se pueden casar, no hay problema. Y todos los hombres se pueden casar, y todas las mujeres se pueden casar. Entonces, no hay lugar a vulneración a la igualdad. Y se intentó varias veces, y varias veces la Corte se ratificó en eso que le estoy diciendo. Obviamente, daba pues unos argumentos mucho más profundos de lo que le estoy diciendo, pero decían que no, y que no, y que no, y que no era vulneración a la igualdad. Hasta que se le dio una vuelta de tuerca al asunto, y se dijo, momentico, si por el lado de la igualdad no nos van a reconocer que el artículo 113, al decir únicamente hombre y mujer, vulnera la igualdad, porque deja por fuera las parejas del mismo sexo, entonces se le dio una vuelta, y adujeron que el problema era de dignidad humana. Y que la dignidad humana tiene varias acepciones, y una de esas acepciones es no ser sometido a humillaciones, y que esas humillaciones pueden provenir incluso de la ley. Y que es una humillación cuando hombre y mujer pueden contraer matrimonio, pero parejas del mismo sexo no, porque esas parejas no tienen una regulación jurídica, no lo pueden hacer, no tienen ninguna clase de derecho, solamente porque tienen una preferencia diferente a la del otro. Entonces cuando se hizo ese argumento de esa forma, hablando de la dignidad humana, y no de la igualdad, la corte echó para atrás, y empezó a pensar, y empezó a darle vuelta al asunto, y en la sentencia de SU-214 de 2016, la corte constitucional dijo, ya, ¿sabe que sí? ¿sabe que sí tienes razón? Ese artículo 113 de la Constitución, del Código Civil, si usted lo lee simplemente así, sí tiene un problema, no. Entonces vamos a permitir que ese artículo pueda ser leído como, el matrimonio es un contrato entre hombre y mujer, o entre dos personas, sí, para contraer una unión, ta, 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 y todo lo que sigue ahí. Entonces, a partir de esa argumentación jurídica que se dio, de que no era por el lado de la igualdad, sino por el lado de la dignidad humana, apoyándose en los principios de la dignidad humana, en las normas constitucionales, y supraconstitucionales, como tratados internacionales, donde se habla de qué es la dignidad humana, cómo funciona, etcétera. Entonces fue que la corte dijo, un momentico, sí tiene razón, venga, venga, reformulemos, que esto debe estar regulado de una manera diferente. Daniel. Dígame. Y ahí también formuló lo del poliamor, porque hay 12 personas, pero adicto se pueden casar tres. Sí, 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 o sea, todo va en el mismo sentido, porque es que el problema, y siempre se puso a reñir, lo que era el artículo 103 del Código Civil, y el artículo 42 de la Constitución con la igualdad. El 42 es el que habla de la familia, sí, y el 3 es el que habla de la igualdad. Entonces siempre se ponía a reñir eso, diciendo que, porque el artículo dice, la familia es, no sé qué, conformada por un hombre y una mujer, con la voluntad responsable, no sé qué, ta, 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 sí, dice algo así. Entonces, las parejas, o las personas que no se identificaban, con ese esquema, con esa descripción que hacía la Constitución, incluso también decían que había un problema. Lo que hizo la Corte, en ese caso, fue que desarrolló el concepto de familia, y la misma Corte Constitucional, ya desde hace muchos años, dijo que el concepto de familia no es algo estático, que el concepto de familia no es una definición, y ya, que usted la puede encontrar en alguna parte, que el concepto de familia es dinámico, porque la familia es un fenómeno social, y que ese fenómeno puede cambiar, según van cambiando las dinámicas sociales. Entonces, ¿qué? Si en un determinado momento, las dinámicas sociales cambian, de modo que haya, lo que vos decís, esas situaciones de poliamor, una trieja, tres personas, entonces, el concepto de familia, tiene que acomodarse, y tiene que vincular a eso. Entonces, incluso dentro de ese concepto de familia, mira que no estaba contenido, por ejemplo, las familias extensas, ¿sí? Las familias complejas, las familias compuestas, ¿sí? Las familias unipersonales, yo mismo soy mi familia, ¿cierto? En las personas que viven solas, ¿sí? Los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los que viven con la suegra, etcétera. Mira que, si vos te vas a las reglas del derecho penal, donde dice, ¿qué es violencia intrafamiliar? Y contra quién se ejerce la violencia intrafamiliar, ahí sí son muchísimo más amplios. Incluso ahí se dice, que la muchacha del servicio, hace parte de la familia, y que si usted golpea la muchacha del servicio, también se podría considerarse, como violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese, ese concepto de lo que es familia, sea, la misma corte dijo que era dinámico, y que iba evolucionando con la sociedad. Entonces, por eso es que ha pasado eso. Pero todo esto, porque la corte, en un determinado momento, a la hora de analizar el conflicto, tiene que coger todos los argumentos constitucionales, legales, de equidad, doctrinarios, etcétera, así como nos dice el código, para poder darle respuesta a esas necesidades, ¿sí? O sea, cuando uno lo pone a leer una sentencia, lo que lo ponen a buscar es, en esa parte motiva, por qué razón se tomó esa decisión, cuál fue el análisis que se hizo, para llegar a esa decisión X, ¿cierto? Entonces, la parte más importante de las sentencias, es la parte motiva, porque ahí es donde se dan las razones, por las cuales se toman las decisiones, y a esas razones es lo que usted ataca, cuando usted apela a una decisión, generalmente usted apela, porque las razones expuestas, tienen un problema, usted lo que va a atacar es eso, la parte motiva, generalmente uno no ataca a la parte resolutiva, porque si la parte motiva se cae, la parte resolutiva también, ¿cierto? Esa parte, dígame. Profe, es que, yendo en la misma dirección que usted dice, no sé si usted era quien nos decía, o quien nos decía que, ahí interviene mucho la parte subjetiva de cada juez, entonces, usted todo lo que me está diciendo es muy cierto, tiene que ver con la parte legal, la parte constitucional, la parte doctrinaria, pero dar un ejemplo, donde le daban a 10 jueces, un caso, el mismo caso a 10 jueces, para que, para que se pronunciaron con respecto al caso, y 5 dijeron que no, y 5 dijeron que sí, entonces, ¿cómo entiende eso, profe? Lo que pasa es que, vean, los jueces, cuando están ejerciendo su función jurisdiccional, los jueces son autónomos, y los jueces tienen libertad para fallar, y en ningún momento se ha propuesto, que las decisiones tengan que darse en un sentido, lo que sí, es que a los jueces, se les impone un límite, para evitar, las decisiones arbitrarias, las decisiones basadas, o politizadas, basadas en prejuicios, prejuicios raciales, sociales, políticos, los que usted quiera, entonces, cuando el código me dice esto, la motivación de la sentencia, debe limitarse al examen crítico, de las pruebas, con explicación, razonada, de las conclusiones, sobre ellas, y los razonamientos, constitucionales, legales, de equidad, y doctrinarios, estrictamente necesarios, para fundamentar las conclusiones, me está diciendo, que cualquier decisión, que yo tome, cualquier conclusión, a la que yo llegue, tiene que estar motivada, y tiene que estar basada, en un razonamiento, que viene directamente, de la constitución, la ley, la equidad, o la doctrina, y en un orden específico, primero la constitución, y de último la doctrina, ¿por qué? Porque al yo imponerle al juez, la obligación, de motivar su decisión, limitó mucho, las decisiones arbitrarias, ejemplo, un juez racista, va a, condenar en la sentencia, a una persona, únicamente porque es negro, ¿sí? Porque él es racista, entonces no soporta, esa idea, de que esa persona, no sea, culpable, esa persona, si no tiene que motivar, simplemente, llega y dice, culpable, chao, y ya, no hay problema, ah bueno, que si lo declaran culpable, pero cuando yo, a ese mismo juez, le impongo la obligación, de motivar la decisión, y de que la motivación, tiene que estar acorde, a la constitución, a la ley, a la equidad, o a la doctrina, yo le pongo, una camisa de fuerza, porque entonces, a él ya le queda, muy difícil, demostrar, que esa persona, es culpable, porque no se puede, basar simplemente, en su color de piel, tiene que exponer, unas razones, y si eso, a la vez, va de la mano, con que la decisión, tiene que basarse, en el análisis, que se hizo, de las pruebas, o sea, no solamente, usted tiene que exponer, las razones jurídicas, sino, que se tiene que basar, en el análisis, que se hizo, de las pruebas, y decir, cómo es que se valoran, las pruebas, y por qué se valoraron, de esa forma, porque usted no puede decir, simplemente, no le doy crédito, ningún testimonio, un momentico, usted puede hacer eso, usted puede desechar, todos los testimonios, pero por qué, no le dio crédito, a los testimonios, entonces, cuando yo le impongo, a los jueces, esa obligación, de, argumentar, la decisión, yo limito, mucho, las decisiones arbitrarias, sin embargo, el juez, es libre, de tomar la decisión, como él quiera, entonces, como la interpretación, es libre, la interpretación, de las leyes, es libre, y la valoración, es libre, se debe hacer, con las reglas, de la sana crítica, pero la valoración, es libre, entonces, siempre, puede haber, disparidad, y diferencia, de opiniones, ¿sí? Entonces, ahí está, es casi que como el arte, usted le puede preguntar, a dos críticos de arte, qué opinan sobre una obra, ¿sí? Y pueden dar la misma opinión, o pueden dar opiniones diferentes, aun cuando estén, razonadas, y argumentadas, ¿por qué razón? porque uno tiene unas preferencias, y el otro tiene otras preferencias, entonces, él va a argumentar, conforme a lo que él cree, y el otro va a argumentar, conforme a lo que cree, ¿sí? Profe, dígame. Profe, ¿y qué pasa cuando el juez, en civil, usted decía que, tiene que tener, ya más del 50% de convencimiento, para tomar una decisión? Manuel. No, no más del 50%, no, el juez tiene que estar, plenamente convencido, bueno, entonces, si el juez, no está convencido, después de que se practicaron las pruebas, si le queda una duda, si no está totalmente convencido, él tiene la obligación, de pedir pruebas de oficio, para llenar ese bache. Bueno, ¿y qué pasa, qué pasa, si él tiene, convencimiento de una parte, y lo convence de la otra parte, está como en la mitad, ¿cómo hace para decidir? Porque si la ley, la ley no le permite que, si, se, se, se diga, no, no puedo decidir, me inhibo, me. Sí, las sentencias inhibitorias están prohibidas. No puedo, entonces, ¿cómo hace, Daniel? Si dice, este señor tiene razón, él también, y jurídicamente tiene todo el mismo sustento, él practica pruebas, y igual, una parte sí, y otra parte no, ¿cómo hace? Tiene que encontrar, pruebas que él pueda practicar, de oficio, que lo ayuden, a salir de la duda, o leer, la constitución, la ley, o según los criterios de equidad, o según la doctrina, para que se establezca, cómo se resuelve un asunto. Es verdad, es verdad que los jueces en la práctica le consultan a otros jueces, oiga, tengo este tema, o es que pensas de eso, aunque legalmente no se puede, digo yo, pero en la práctica eso es muy usual. Sí, pero es que en realidad no es que no se puede, es que ninguna parte dice que eso está prohibido, dice que el juez tiene que tomar una decisión, y la tiene que fundamentar, pero el juez le puede preguntar, a mí me han preguntado jueces, cómo se resuelven cosas, y entonces uno dice, hombre, claro, vení, mira, es que ese asunto, está regulado en el artículo tal, mira que si vos interpretas de esta manera, ta, 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 y mira que es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice esto, entonces mira que no había problema, mira, tómalo por este lado, mira que ta, ta, y uno les muestra y uno dice, ah, pues claro, me estaba yo enredando en esto, entonces, la cuestión está en que, en ninguna parte dice que el juez no puede pedir ayuda, sí, eso es un mito, lo que pasa es que no se ve bien que un juez, todas las sentencias, le pide a otro que se las haga, pero es que eso no pasa, cuando hay casos polémicos, cuando hay una cosa muy difícil, muy compleja, ahí es cuando la persona pide ayuda, como ocurre con todos los seres humanos, ¿cierto? Y eso no está mal, porque es que el hecho de que yo le diga al juez, y que yo le, 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 le argumente cómo lo resuelvo yo, cómo lo veo yo, cómo lo interpreto, no quiere decir que el juez va a comulgar con lo que yo digo y lo va a tomar, puede que sí, también puede decir que no, que no está de acuerdo con eso, pero al menos en esa conversación, el juez puede tener un punto de vista diferente que le ayude a salir de esa duda, sobre todo cuando está en un lugar en el que no sabe si darle la razón a uno, darle la razón al otro, pero es, digamos común el asunto, ¿quién más tiene alguna duda? sigamos con el contenido de la sentencia y la parte emotiva, yo creo que podemos continuar, listo, los razonamientos para fundamentales conclusiones, exponiendo con brevidad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas, si usted va a aplicar una norma, como juez tiene que decir cuál es la norma que está aplicando, ¿cierto? el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes, y de ser el caso, deducir indicios de ella, ¿cómo así? detrás de la conducta que han desarrollado las partes durante el proceso, el juez puede deducir que hay situaciones, indicios, que llevan a darle la razón a uno o al otro, ¿sí? el juez puede mirar que las personas están actuando de buena fe, o que están actuando de mala fe, tratando de generar un perjuicio, es más, una de las tercerías, que es la tercería de oficio, que se llama intervención de oficio, o tercero ex oficio, se da porque el juez se percata que entre las partes hay una colusión, un fraude, que están de acuerdo para generarle un perjuicio a un tercero, entonces el juez se da cuenta de esa situación, de que las dos personas están de acuerdo para generar un perjuicio, y el juez puede llamar a ese tercero, para que éste se presente al juzgado a hacer valer sus derechos, y no le den en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Porque el juez de la conducta de las partes, impiere que ahí puede estarse cometiendo, una, un, casi que un concierto para delinquir, ¿sí? para darle en la cabeza al otro, sin llegar pues al tipo, al tipo penal, pero que sí puede haber una, una conducta que genera, que genere perjuicios a un tercero, y lo llama al proceso, lo mismo ocurre acá, entonces el juez puede calificar la conducta de las partes, y deducir de esa conducta indicios que los lleven a, determinar a quién le da la razón o no, eso es otra, eso hace también parte de lo que decías ahora, Juan, si el juez está en la mitad, las pruebas dicen una que sí, la otra que no, y está muy en la mitad, el juez también puede deducir de la conducta de las partes, indicios, ¿sí? Se dice también, Daniel, que en ese mismo indicio se conducta, que uno como apoderado, que no es bueno pelear con los jueces, porque en determinada parte, esos indicios le pueden a uno, ser uno muy problemático, o ser uno, no sé, no estar como muy, muy en la línea de la situación, puede ser un indicio para que el juez le coja a uno como fastidio, y de pronto, eso lo hagan a perder el proceso, ¿eso es cierto o no? Sí, claro, 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 es que al fin y al cabo volvemos a lo mismo, somos seres humanos, y eso sí es muy común, que las personas se vuelven altaneros, y se vuelven irrespetuosos con los jueces, y entonces hay abogados que llegan a tratar mal a los jueces, ¿sí? A pasar por encima de las personas, y hay algunos jueces que no dicen nada, y otros se enverracan, y entonces genera un problema, porque es que usted tiene un caso, y usted tiene las pruebas, y usted tiene todo a su favor, pero usted le dijo algo mal dicho al juez, y el juez le cogió a uno la mala, el juez va a buscar todas las formas que pueda, para hacerle perder a usted el proceso, porque al fin y al cabo somos seres humanos, ¿cierto? Que somos susceptibles a esa clase de impulsos, a todos nos ha pasado, ¿sí? Que le cogemos rabia a alguien por alguna circunstancia, a un alumno, por ejemplo, sí, 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 a mí me ha pasado con grupos, pues yo he hecho exámenes, para que la gente lo pierda, Uy, eso está quedando grabado, ¿cierto? Me acuerdo hace como dos o tres años, que hice un examen así, pensando que les iba a tirar así al alma, y efectivamente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque pasa así, lo peor de todo es que la gente le fue bien, o sea, la gente entendió bastante el tema, y le fue bien, o sea, aun cuando me esforcé para que fuera lo más difícil posible, que la gente lo perdiera hasta el alma, no... Profe, así igual le pasó a otro profesor, otro profesor también que nos colocó una sentencia, que hicieron una demanda y una contestación, y le fue nomás de mal a la gente, otro profesor de otra universidad. Ah, no, pero ahí sí no hubo dolo con ese ejercicio, porque ahí era más grande, más amplio el asunto. Pero bueno, entonces pasemos a la siguiente fase de la sentencia. Entonces tenemos la primera fase, que es la parte emotiva que tiene, el procedimiento de las pruebas, los argumentos jurídicos, y esa evaluación sobre las conductas de las partes, que puede llevar a indicios, que es un medio de prueba, ¿sí?, para que el juez determine o tome una decisión a favor o en contra. Entonces ahora pasemos a la siguiente etapa, que es la parte resolutiva. Dice, la parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. O sea, que todas dicen eso, eso es como el abra cadabra, ¿cierto?, de las sentencias. Dice, deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. Entonces el juez se tiene que referir a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, diciendo si las va a aceptar o si no las va a aceptar, ¿sí? Pero a todas no puede dejar pretensiones por fuera, porque entonces eso en ese asunto quedaría sin resolverse. Las excepciones, o sea, que también debe contener una decisión expresa y clara sobre las excepciones. Y ojo pues, que expreso y claro es que se diga, ahí en la sentencia, frente a la pretensión primera, se le concede para que se le pague el dinero. ¿Cuál dinero? A los 100 millones de pesos que pidió. Ah, muy bien, ¿y que lo pague quién? ¿Y que se lo pague a quién? ¿Y que lo va a pagar cómo? ¿Sí? O sea, que haya claridad en la sentencia, que no haya lugar a dudas de qué es lo que se está fallando, cómo se está fallando, ¿sí? Porque si usted deja abierto eso, entonces la sentencia no cumple el cometido, que es resolver el conflicto y dejar, y hacer que las personas dejen de pelear, ¿sí? Sino que la sentencia lo que hace es generar otro conflicto, porque precisamente como dejó eso abierto, entonces no se sabe qué es lo que pasó. Entonces el juez, por eso es que se tiene que referir de manera expresa y clara, frente a cada una de las pretensiones, y frente a cada una de las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito se van a resolver acá, y el juez se va a pronunciar frente a cada una. Pero las excepciones previas no. ¿Por qué razón? Porque las excepciones previas ya se habían resuelto antes de iniciar el proceso con un auto. Las excepciones previas, como el objetivo de la excepción previa es que no inicie el proceso porque tiene un problema, esas excepciones previas han sido resueltas antes de la primera audiencia mediante un auto. Ya el juez no tiene que volver a referirse sobre ellas, sino que ya simplemente habla sobre las excepciones de mérito o fondo. Y obviamente las tiene que tratar todas. El problema es cuando la persona dice, señor juez, declare la excepción objetiva, lo que resulte probado. ¿Cómo hace el juez ahí? Entonces dice, no resultó probada nada más, o no resultó probado ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿o qué? Esa es otra razón por la cual eso de poner la excepción objetiva no tiene ningún sentido. Eso es simplemente una pérdida de papel y de tinta. Dice, también debe tener una decisión expresa y clara sobre las costas y los perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados. Las costas se supone que es lo que a la persona que gana el proceso le costó tener esa decisión. Pero las costas son fijadas conforme a unas tablas que tienen los juzgados. Yo no he visto ningún proceso en el que las costas superen seis millones. Esas son las costas más caras que yo he visto. Seis millones de pesos. He visto costas de cien mil, de doscientos mil, de quinientos, de un millón, de dos millones, de procesos multimillonarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted me va a contratar a mí para que yo haga un proceso de sucesión. Si el proceso de sucesión se hace en juzgado, yo le cobro a usted el 20% de lo que usted reciba, del 10 al 20%, ¿sí? Dependiendo del valor de los bienes. Dependiendo del valor comercial. Quiere decir que si usted recibe cien millones, me dé veinte. Si recibe mil, me dé doscientos. Si recibe diez mil, me dé dos mil. ¿Sí? Pero el juez no va a llegar y va a decir, a ver, señor Bredis, ¿usted cuánto fue que le pagó al doctor Lopera para el proceso? Ah, yo le pagué doscientos millones. Muy bien, costas por doscientos millones. Hágame el favor, señor Juan Fernando, y le paga cien millones de pesos. No, el juez lo que hace es una tasación de una, de una, conforme a unas tablas. Y generalmente es muy poquita plata. Hay muchos abogados que tienen por costumbre poner dentro del proceso que ellos se quedan con las costas. Pésima idea. ¿Sí? No, es que le pagamos, yo cobro, diez millones de pesos, más lo que se salga de costas. Pésima, asquerosa, inmunda idea. Primero, son muy bajitas. Primer punto. Segundo punto. Cuando el juez dice, págese las costas por valor de tanto, eso simplemente constituye un título ejecutivo. Le tocaría a usted, en un segundo proceso, salir a demandar para cobrar esas costas. Y si las costas son de doscientos, quinientos, trescientos, seiscientos, un millón, dos millones, cinco millones, usted va a hacer otro proceso para cobrar 500 mil pesos. Un millón. Dos. Un proceso que le puede tomar un año o dos. Profe, qué pena, esa parte no la entendí. Las costas no se adjudican con, pues, con el resuelve de la demanda, pues, de la sentencia. Pero, ¿y qué dice el resuelve? Pague. Sí. Ah, bueno, sí, sí tiene sentido. Es como las, 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 las sentencias en los procesos de, de accidentes de tránsito, de responsabilidad civil. ¿Por qué la gente en la calle siempre llega cuando se choca y, ve, no, sabes qué, resolvamos esto, te doy 100 mil, 200, dame tanto, y tratan de resolver. Incluso las aseguradoras, cuando son cosas más graves, dicen, no, vea, le ofrezco tanto, no, y empiezan a negociar y eso lo resuelven facilito las aseguradoras. Porque el proceso de responsabilidad civil es un proceso muy jarto. Primero, usted tiene que lograr una sentencia declarativa en la cual el juez determina que uno tiene la culpa, de un hecho que genera un perjuicio y entonces que por lo tanto debe indemnizar. Los elementos básicos de la responsabilidad civil son el hecho, el daño y el nexo de causalidad entre esos dos. Que el hecho produjo este daño, ahí es el nexo de causalidad y por lo tanto se da la obligación a indemnizar. Entonces, ¿qué hace la sentencia? La sentencia dice, listo, el señor Daniel Lopera es beneficiario y entonces la señora Estefanía López le tiene que pagar al señor Daniel el arreglo de su carro que vale 5 millones. Pero ahí solamente se declaró la existencia de la culpabilidad y se determinó la obligación de dar, de indemnizar. ¿Cómo hago yo para cobrar eso? Tengo que iniciar otro proceso para cobrar esa indemnización, un proceso ejecutivo. O sea que yo tengo que hacer dos procesos. Primero el declarativo para que se determine que hubo culpabilidad y que hay obligación de indemnizar y cuánto es el monto de la indemnización. Y después, cuando ya el juez ha dicho, sí, que le tienen que pagar esto y esto y esto de esta forma, tengo que hacer el otro proceso para cobrar. Lo mismo con las costas. Primero en las costas se determina que como uno ganó, el otro es beneficiado y le tienen que pagar lo que le costó entre comillas el abogado. ¿Cierto? Y dice que hay que pagarle tanto. Pero ¿cómo se cobra eso? Se tiene que iniciar un proceso ejecutivo. Porque es que en esa sentencia simplemente se ha determinado cuánto es. Simplemente se dijo, se creó el título valor. El título ejecutivo, perdón. ¿Sí? Pero no se puede ejecutar ahí seguidamente. Aún cuando sea un proceso ejecutivo. Porque es que ya la pasas de ejecutivo. Ya pasó. Dígame. En ese caso, pues suponiendo que él quedó herido, pero en caso de un atropello, por ejemplo, en el que muere la persona, no se iría de una para una responsabilidad civil, sino que se iría directamente como a lo penal. O se abrirían los dos procesos por aparte para que la persona tuviera como dos tipos de responsabilidad. Pues tanto la civil como la penal. Sí, hay dos procesos porque hay dos cosas diferentes. El penal tiene una naturaleza y una finalidad y el civil tiene una naturaleza y una finalidad diferente. En penal, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy mirando si se cometió un delito. Y si se cometió el delito, necesito castigar. ¿Sí? En cambio, en civil, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy mirando si se ocasiona un perjuicio. Y si se ocasiona un perjuicio, hay que indemnizar el perjuicio. ¿Sí? Entonces, el hecho de que a la persona la metan a la cárcel no indemniza el perjuicio. ¿Por qué razón muchas personas cuando indemnizan a la víctima le bajan la condena? Porque al usted indemnizar, usted está reparando el daño. Entonces, la antijuridicidad de su acción baja. ¿Sí? Porque usted reparó el daño. Usted sí ocasiona un daño, pero al repararlo, se vuelve como menos grave. Entonces, le dan un premio por reparar. Claro. Y ese premio es la rebaja de la pena. Como si hay que hacer dos procesos, entonces, dentro del derecho penal, se inventaron una cosa que se llama la constitución en parte civil dentro del proceso penal. Y es que usted, dentro del proceso penal, puede solicitar la indemnización. Es decir, usted le dice, señor, pues, además de condenarse a la cárcel, necesito también, de una vez aquí, que usted diga que me debe indemnizar. Pero la gente no le gusta, en la mayoría de las veces, hacer ese proceso de constitución en parte civil. ¿Por qué razón? Porque los jueces penales están acostumbrados y han manejado y tienen todo el conocimiento para establecer si hay un delito, si no hay delito, y condenar conforme a ese delito. Pero no manejan lo que es indemnización de perjuicios. Entonces, generalmente, ahí, esas indemnizaciones son muy bajitas y la gente no. La gente prefiere demandar en un proceso civil donde el juez sí está acostumbrado a eso para que las indemnizaciones sean más altas, se suban. Sin embargo, no falta el que dice, no, 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 de una vez, de una vez, así me den tres pesos, pero de una vez. Claro. Profe, y podría suceder que, pues, por ejemplo, en algunas sentencias penales, aparte de la condena, que le ponen, ponen como una multa pecuniaria, podría pasar de que le ponen dos multas en lo civil y en lo penal. O sea, la persona se vería obligada a pagar ambas, así. Sí, pero ojo que tenemos, multa, que es una cosa, y una pena económica, que es otra cosa diferente. Cuando hablamos de las condenas civiles, que a usted lo condenan a pagar, a usted le dicen, pague 100 millones, pero usted se los tiene que pagar a quién. Entonces, en civil se le dice que usted los debe condenar, está condenado a pagar al otro, ¿sí? A la otra parte. Pero cuando es una multa, cuando se utiliza el término multa, la multa no es para la otra parte, la multa es para el Estado. ¿Sí? Entonces, a usted sí lo pueden condenar a pagar una multa y fuera de eso una condena económica. Sí. Y también lo pueden poner a pagar dos multas, una multa en el proceso penal y una multa en el proceso civil. Sí. Si dentro del proceso civil se da una causal para que le den una multa. Sí, por ejemplo, dentro del proceso civil por accidente de tránsito, al final, a usted no lo ponen a pagar multas. Si usted realiza acciones dentro del proceso que acarreen multas, sí, pero al final no lo multan. ¿Sí? No es que al final le ponen, bueno, y por haber atropellado a ese señor lo vamos a multar con tanto. No, eso no ocurre. Pero en el proceso penal sí puede ocurrir eso. Y además le pueden meter tres. ¿Por qué razón? Porque es que en el accidente de tránsito a usted también le hacen un proceso administrativo en la Secretaría de Tránsito y Transporte, donde ahí sí le pueden imponer una multa porque ahí lo que se mide es una contravención de tránsito. Claro, entonces usted lo puede ir a multar para el tránsito y de pronto en el final otra tanto y la indemnización y de pronto en civil puede ser otro tanto y la indemnización. Entonces, usted sí lo pueden lo pueden desfalcar facilito, mejor dicho. Uy, no. Por eso es que los, los, los seguros de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito de los carros son tan apetecidos y tan comunes porque a la gente le da mucho miedo eso, que lo condenen a esas cosas y que lo desfalquen. Sí, es que usted atropegue a una persona fácilmente y le ocasiona un perjuicio muy grande y lo mata. O se le tiran, pues yo no sé si tú te diste cuenta de que hace mucho tiempo los indigentes se les tiraban a los carros para obtener como algún tipo de dinero. Sí, en Estados Unidos eso es súper común, que la gente busca eso y se hacen los atropellados o algunos hacen que los atropellen de verdad con riesgo de que los maten o que los dejen cuadrapléjicos o cualquier cosa así. porque prefieren eso a aguantar hambre. Sí, entonces la gente por esa razón es que siempre que tiene carro intenta ahí mismo asegurarlo porque lo que hace el seguro es que cubre esas indemnizaciones a las cuales usted puede ser condenado. El seguro dice que si a usted lo condenan a pagar el seguro le cubre hasta ciertos montos pues ellos tienen unos montos. Generalmente casi todos los seguros es hasta mil salarios mínimos, hasta 900 millones de pesos. Daniel, entonces estamos hablando de las costas y de las agencias oficiosas. ¿Es otro concepto que es agencias oficiosas? Sí, pero eso es lo mismo. La agencia oficiosa es lo mismo, es la misma cosa. Ya incluso no se utiliza. Si vos miras el código ya no dice eso. Ah, ok, ok. Por cierto, antiguo. Dígame. Pues, no sé, en el evento de que uno como abogado también se adjudique las costas como nos proponía ahorita por asuntos de economía procesal uno no podría abrir el proceso ejecutivo en un litis consorcio con su poder dante él para que digamos cobre su indemnización o el producto de la sentencia y uno para cobrar las costas. Sí, sí se puede hacer, pero igual son dos procesos. No, no, no. Y además usted por ese proceso ejecutivo también cobra, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué le va a recomendarle, ¿qué le va a recomendarle, Daniel, cuando no decir de costas? Las costas, cada uno verá cómo las cobra y dejar muy claro que su proceso, que a lo que usted lo está contratando se acaba con la sentencia, ¿sí? Porque la gente dice, no, a usted le falta que me cobre las costas, en un momentico. Usted me contrató a mí para que yo le lleve un proceso tal, ese proceso se acabó, ya si usted va a cobrar las costas, eso es otro proceso, porque lo ponen a usted a llevar proceso de 200 mil pesos, entonces que quede claro el objeto del contrato hasta dónde va, ¿cierto? Entonces que va desde tal punto hasta que se acabe el proceso por sentencia de primera o de segunda instancia, ¿sí? Y usted simplemente le cobra, bien sea que cobre a cuota fija o que cobre a cuota litis, pero no quedarse con las costas, eso no, ese es un negocio... Malo. Chimbo. Sí, 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 no, no. No, ese no vale la pena, eso así no vale la pena. Sí, mejor recibir un paquete de chorizos que en las costas, con eso le digo todo, al menos se lo puede fritar y se lo come, y rico, ya. Entonces, ese no. Sigamos con el código. Dice, resolver sobre las costas y los demás que corresponda decidir con arreglo dispuesto. Cuando la sentencia sea escrita, deberá ser una síntesis de la demanda y su contestación. La sentencia también se puede dar de dos formas, ¿sí? Ya hemos hecho tres, dos clasificaciones, según los efectos y según el momento en el que se den. Y también uno podría agregar una tercera clasificación que sería según la forma como se hace o la forma como se expide la sentencia, que son las sentencias orales y las sentencias escritas. Las sentencias orales que se pueden dictar de esa forma, además el código insta que las sentencias se dicten de forma oral, no requiere esta síntesis de la demanda y de la contestación. Las sentencias que se hacen escritas sí las requieren. Entonces, por eso es que cuando hemos leído sentencias de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, como son escritas, vemos que hacen un resumen y dicen, se demandó por estas y estas causales y luego se contestó diciendo esto y esto y esto y entonces el juez dijo esto y esto y esto porque se debe hacer una síntesis de demanda y contestación para establecer bien qué es lo que se está peleando, cuál es el objeto litigioso. Y después de esa síntesis ya viene la parte motiva y la parte resolutiva. Entonces, podríamos decir que las sentencias escritas tienen tres componentes que sería esa primera parte que es esta síntesis de demanda y contestación, luego vendría la etapa de la parte motiva donde se exponen todas las razones jurídicas y luego después está la parte resolutiva donde el juez al fin resuelve qué es lo que está decidiendo. Como en las sentencias de la Corte Constitucional cuando dice resuelve, se declara exequible, listo, ya. Dice, pero si usted solamente le de la parte resolutiva no entendió nada, simplemente sabe cuál fue la decisión pero no sabe por qué se dio la decisión que es lo importante cuando uno lo pone a leer esa clase de decisiones. Miremos el artículo 281 que este nos habla de muchas cosas que nos dicen dentro del derecho a modo de principios del derecho procesal pero en el artículo 281 están bien aterrizaditos que habla de la congruencia. Entonces dice esto. La sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. Entonces, eso primero, ese primer inciso es lo que se denomina el principio de congruencia que dice que la sentencia tiene que estar de acuerdo con lo que se pidió y con lo que se dijo en la demanda y con lo que se objetó y se dijo en las excepciones. No puede la demanda, la sentencia salir a decir algo diferente a lo que dice la demanda o la contestación. Entonces, ese es el primer punto, el principio de congruencia. Pero aquí viene la otra parte importante. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Quiere decir que a usted no le dan ni extrapetita ni ultrapetita. no le dan nada. Si usted no lo pidió no se lo dan. Si usted pidió poquito le dan poquito. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante saber hacer las pretensiones. Todo lo que usted no pida jodidos. A mí me ha pasado ya como en tres oportunidades que me contratan para contestar una demanda de divorcio y veo yo que en la demanda dice pretensión primera señor juez le solicito que declare el divorcio conforme a la causal primera del código civil en el artículo 154 es decir relaciones sexuales extramatrimoniales. Pretensión segunda le solicito señor juez que declare culpable de las relaciones sexuales extramatrimoniales al señor Pedro Pérez. Y ya que condenen costas y esas otras pretensiones que pone la gente y llega uno y dice ah si sabe que me allano me allano las pretensiones mi gente no quiere seguir casado y él le puso los cachos bien grandes me allano entonces llega el juez y le da la razón y se declara que el señor fue el que cometió la infidelidad bueno entonces la condenan alimentos ¿cuál condenan alimentos si no pediste nada? lo pidió ah pero como así es que no el artículo dice ¿sí? ¿dónde está el problema de estas situaciones? que a toda regla general existe una excepción y la excepción al principio de que no se puede conceder nada ni extrapetita ni ultrapetita usted la encuentra en el parágrafo primero de este artículo 281 mírelo acá y los asuntos de familia el juez el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja al niño niña o adolescente a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad y prevenir controversias futuras de la misma índole quiere decir que dentro del derecho civil no hay ni ultra ni extrapetitum dentro del derecho civil así sean menores de edad así sean nada no hay pero en el derecho de familia sí ahí es donde está el problema siempre y cuando sea por las condiciones que dice ahí decime Andrés qué preguntás no iba a decir lo que tenía entendido que cuando era sobre menores de edad sí pero ya me hiciste la claridad sí pero en derecho de familia porque es que mire que hay en el derecho civil entonces yo perfectamente le puedo adquirir al juez si en un proceso civil el juez está concediendo ultra o extrapetita porque hay menor de edad uno le puede decir un momentico que es que la excepción que contiene el parágrafo primero del artículo 281 me habla de familia no de civil y son dos jurisdicciones distintas con reglas distintas mire que dicen los asuntos de familia sí y acá explícitamente dicen no se podrá condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada y aquí no se le está poniendo puntos diciendo a menos que sea menor de edad o a menos nada ¿sí? sí es verdad solamente aquí y dice expresamente los asuntos de familia entonces uno mismo le podría decir un momentico que es que ahí usted está fallando en esa interpretación de esa ley porque eso es para familia ¿por qué es diferente y por qué se permite en familia? porque la naturaleza del derecho de familia es otra es la protección del núcleo fundamental de la sociedad y de esas personas que son vulnerables entonces a la hora de analizar la naturaleza de ese derecho es muy diferente la naturaleza del derecho de familia se parece mucho también a la naturaleza del derecho agrario y a la naturaleza del derecho laboral en el cual se trata de proteger al más débil se trata de proteger al que está en posición de desventaja ¿sí? no como ocurre en el derecho civil que nada la ley es la ley y dura lex es lex y de malas como de raco la ley es la selva sí mire que incluso en el parágrafo segundo se habla lo de lo de lo de agrario mire dice en los procesos agrarios los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta el objeto de este tipo de proceso teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de proceso es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria ¿sí? ¿es lo que le decía? que la naturaleza del derecho agrario es muy parecida a la del laboral que también se protege al trabajador por ser la parte más débil por ser el que está abajo con desventaja y en familia también ¿sí? en cambio en civil no, en civil si es la ley de la selva mismo así es así es dura lex sed lex dura la ley pero es algo coja desde el pelo sí sí y si usted no supo pedir de malas pero lo mejor de todo es esto que es que le sigue retacando lo mismo miremos el inciso tercero aquí dice no se puede condenar al demandado por cantidad superior pero aquí dice si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le concederá solamente lo último quiere decir que usted pidió mil millones y solamente se probaron cien le dan cien así usted haya ganado el proceso si usted tenga razón en todo solamente se le puede conceder lo que resultó efectivamente probado por eso es que la gente no puede hacer como se hace en el mercado en la minorista ¿sí? ¿cuánto vale el kilo de cebolla? eso vale diez mil o veinte mil o cien mil ¿sí? a ver qué le dan por eso no aquí es a usted le dan lo que resulte probado ah usted está cobrando cien mil ¿por qué? ¿cuál es la prueba de esos cien mil? ah lo que pasa es que no resultó probado sino veinte mil eso le dan usted ganó el proceso usted tiene razón a usted se le debe plata ¿cuánto se le debe lo que resultó probado? no porque haya pedido más y haya ganado el proceso le dan más tiene que probarlo ¿sí? entonces por ejemplo un accidente de tránsito mata a la persona y usted va a cobrar los perjuicios ¿cuánto va a cobrar? lo que pueda aprobar no se puede exceder de ahí y si eso lo concordamos con lo que dice el artículo 206 en el juramento estimatorio que dice que si usted se excede más del doble la sanción entonces lo cogen por boca y nariz ¿sí? de que usted solamente le conceden lo que resulte probado y si se exceden más del doble le cobran una multa ¿sí? ¿y esa multa va para quién? para el Estado porque es multa ¿listo? sí señor Daniel una preguntita ¿a vos por qué no se te corta el Zoom? porque es que con todos los profesores es un problemazo se corta a cada momento y a vos no se te corta ¿por qué? porque yo pago 60 mil pesos al mes ah es que te tiene plata marranera efectivamente lo que pasa es que el Zoom es gratuito pero cuando usted lo tiene gratuito dura se corta 40 minutos nada más y eso es una galleta y eso me generó problemas porque yo tenía que hacer dos llamadas y entonces después tenía que renderizar los dos videos crear un solo video pegarlos en uno solo y montarlo a YouTube y eso se demoraba muchísimo hoy sí entonces preferí mejor pagar los 60 mil pesos yo dije bueno pues haga de cuenta que me hubieran bajado el sueldo 60 mil pesos pero al menos puedo prestar un servicio bien y me facilita la vida para montar el video lo saca de las contas entonces digamos que esa es mi contribución para brindar un buen servicio yo tengo una pequeña pregunta pues en el derecho a vivir pues queda claro que la justicia rogada pero en esos casos de familia de agraria de laboral que el juez reliquida en ese caso así el juez haga esa reliquidación digamos podría operar esa sanción por el mal cálculo que hizo el abogado si claro claro porque es que una cosa es que yo quiera proteger al débil y que yo haga un cálculo y que yo trate de favorecer al débil siempre y cuando dentro de la ley pues no es favorecer porque si eso es una cosa y otra cosa diferente es que usted se haya pasado de vivo porque es que esas sanciones es por pasarse de lanza si me entiende eso que usted ya está haciendo un abuso del derecho y eso también tiene que ser castigado y se le castiga con multa entonces una cosa lo quita lo otro y lo cortés no quita lo valiente como dice listo provee gracias si alguien se las sabe todas pero es que uno siendo profesor si no se las sabe entonces se le toca inventar porque muy bien entonces ya tenemos la sentencia ya tenemos el contenido de la sentencia como tarea ustedes se van a leer estos otros artículos que nos hablan de la sentencia que son el 281 que es el que estamos leyendo lo van a leer completito también van a leer el 282 que es la resolución sobre excepciones y el 283 y el 284 que hablan sobre la condena en concreto listo 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 profe muy bien ya tenemos la sentencia ahora tenemos que dejar claro esto la sentencia es uno de los actos más importantes del derecho no sé uno pero es que está muy oscuro aunque eso no ilumina nada pero bueno la sentencia que es uno de los actos más importantes del derecho ¿por qué se vuelve importante? ¿por qué la sentencia es lo que le pone fin al conflicto? ¿por qué la sentencia cobra esa relevancia? porque tiene dos efectos que son muy importantes el primer efecto es que la sentencia una vez ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada ¿sí? ese efecto usted lo encuentra en el código específicamente en déjenme un segundito ¿qué significa ejecutoria Daniel? ya 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 le voy a hablar en el artículo 302 y 303 del código general entonces llega y dice esto primera pregunta lo que usted me dijo ejecutoria las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria es decir que están en firme una vez notificadas cuando no sean impugnadas o no admitan recurso quiere decir que cuando se profiere la sentencia la sentencia todavía no está en firme todavía no cumple sus efectos ¿sí? la sentencia está como cuando usted saca una torta del horno recién la saca y la mamá le dice no la vayas a partir déjela que se enfríe déjela ahí quietecita todavía usted no se la puede comer hasta que se enfríe es lo que dice la mamá ¿sí o no? entonces uno se ha ido aviando esperando que se enfríe lo mismo ocurre con la sentencia sale la sentencia y dice sí Juan Diego usted tiene 100 millones de pesos y usted ya está ahí así así pero no los puede cobrar todavía ¿por qué razón? porque la sentencia tiene que ser notificada a las partes dependiendo de la forma como se profirió la sentencia se notifica ya lo habíamos dicho si se profiere de manera oral se notifica por estrados y en ese mismo momento se le da traslado a las partes para que interfongan recursos si se da por escrito se notifica por estados entonces al día siguiente se cuelga durante todo el día en el juzgado y a partir del día siguiente al día en el que se colgó en los estados del juzgado se cuentan tres días esos tres días es el término que la persona tiene para proponer recursos y al cuarto día después de que se colgó todo el día en los estados del juzgado la sentencia queda ejecutoriada es decir que queda en firme que ahora sí ya cumple sus efectos o sea que las sentencias quedan ejecutoriadas cuando se vence el término para proponer recursos y no se propuso nada o cuando no son susceptibles de recurso como las sentencias de única instancia después de que se notifiquen ya quedaron listas y entonces si seguimos leyendo el código en el artículo siguiente que es el artículo 303 dice cosa juzgada la sentencia ejecutoriada o sea que ya se notificó y no se impugnó o no admitía recursos la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes que es cosa juzgada que no se puede volver a demandar por lo mismo no se puede instaurar un nuevo proceso por las mismas circunstancias ¿cuáles son los requisitos para que exista cosa juzgada? para usted decir este proceso es igualito a este por lo tanto no se puede hacer ahí mismo estaban los acabamos de decir dice el código que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto se funde en la misma causa ¿cómo así que en la misma causa? en la misma razón o sea tenga el mismo objeto se funde en la misma razón y entre ambos hay identidad jurídica de partes dice el código se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causavientes suyos por acto entre vivo celebrado con posterioridad al registro ¿qué significa eso? que puede que la demanda ya no sea Pedro contra Juan pero si lo que ocurrió fue que Juan se murió y están los herederos de Juan es lo mismo que la demanda sea Pedro contra Juan o que sea Pedro contra los herederos de Juan ¿sí? ocurre lo mismo ¿por qué razón? porque cuando los herederos actúan con sucesión procesal los herederos lo que hacen es entrar a reemplazar a la persona entrar a reemplazar a quien está ejerciendo a quien al muerto a quien fue demandante o fue demandado entonces hay identidad de partes porque precisamente esas personas lo están reemplazando no están actuando como los herederos no están actuando como personas a nombre propio sino que están actuando como si fueran ese man de arriba entonces hay las mismas partes ¿sí? esto es el famoso non-visi-miden del procesal no dos veces por lo mismo ¿sí? entonces la cosa juzgada es súper importante porque una vez que se tomó la decisión no más precisamente para evitar Juan lo que vos decías ahorita de que usted le ponga el mismo caso a 10 jueces y hayan 5 que digan que no 4 que digan que sí y uno que diga que no sabe ¿cierto? entonces para evitar esas decisiones disparejas esas decisiones extrañas porque como cada uno tiene libertad para moverse dentro de los límites que le puso el derecho pero tienen libertad entonces para evitar las decisiones contradictorias se dice que una vez que algo ha sido resuelto ya no puede volver a ser tenido otra vez en cuenta en un proceso y así si evitamos esas decisiones contradictorias entonces ese es el primer efecto que es supremamente importante el segundo efecto que tiene la sentencia es que una vez decidido si dentro de la sentencia se dio una condena como lo que usted va a leer ahora eso genera un título ejecutivo porque esas condenas se dan de manera clara de manera expresa y se vuelven exigibles una vez la sentencia esté ejecutoriada entonces la sentencia se transforma en el título ejecutivo para cobrar esa obligación a la que fue condenada la persona entonces los dos efectos importantes de la sentencia son esos que hace tránsito a cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo por eso es que cuando mencionamos a los equivalentes jurisdiccionales dijimos que los equivalentes jurisdiccionales ¿por qué se llaman así? porque la decisión que se dan los métodos alternativos equivale a una sentencia y en qué es lo que equivale que tienen los mismos efectos el tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo es decir que poder coger esa resolución de ese conflicto y ir a demandar en un proceso ejecutivo para solicitar el cobro coactivo de esa obligación ¿sí? ojo que uno a veces tiene que leer con mucha claridad en el código aquí se me pasaba algo muy importante mire esto la cosa juzgada dice la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada quiere decir esto que las decisiones en los procesos de jurisdicción voluntaria no tienen tránsito a cosa juzgada ¿por qué razón? no son procesos contenciosos la jurisdicción voluntaria esa es su característica principal que no son procesos contenciosos entonces como no son procesos contenciosos no hacen tránsito a cosa juzgada ahí como para que tenga esa anotación o sea que existe un requisito adicional para que una sentencia haga tránsito a cosa juzgada y es que se haya proferido en un proceso contencioso si no no hizo tránsito ¿dudas? no profesor hay una excepción a lo de plánsito cosa juzgada así sí en derecho de familia otra vez con menores de edad por ejemplo y dice que a esto le cabe recursos extraordinarios de revisión así sí sí pero ese lo vemos ya después vamos a empezar con los recursos y nos metemos en cada uno y miramos las particularidades sobre todo el recurso de revisión que es un recurso muy raro que nadie lo menciona todo el mundo estáis mencionando la casación casación para arriba y casación para abajo y la revisión es casi igual o incluso más jodido que la casación ¿sí? listo gracias entonces dejemos ahí y nos vemos la próxima semana muchachos listo muchas gracias muchas gracias chao que estén bien gracias hasta luego